¿Qué es el Consejo de Seguridad Departamental? 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 También podemos decirle que hemos identificado ya por información del personero del municipio de Tame en compañía de la Defensoría del Pueblo que fueron ya recuperados cinco niños que se encontraban desaparecidos en el municipio de Puerto Rondón y que ya hoy con el acompañamiento del bienestar familiar se les está dando el tratamiento adecuado y oportuno para que se pueda poco a poco estos niños llegar al seno de sus hogares y seguir creciendo al lado de sus familias. Le decimos a la comunidad que seguimos desarrollando nuestras acciones articuladas con la fuerza pública, con los organismos de inteligencia y seguridad del Estado para brindar un Estado tranquilo, seguro, próspero en la construcción de esta Arauca mejora. ¡Suscríbete al canal!